Atención lo último, el constitucionalista Ernesto Blume felicitó a la Comisión de Constitución del Congreso por aprobar el dictamen que desaparece a la cuestionada Junta Nacional de Justicia de los Caviares. Además, criticó duramente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por llorar y quejarse mediante un comunicado cuestionando el dictamen aprobado por el Congreso. Bien, escuchemos la tensa entrevista que le hace la periodista Diana Seminario al constitucionalista Ernesto Blume. La Junta Nacional de Justicia, a través de este comunicado, consideró que la medida afecta no solo a la JNJ, sino al sistema de justicia e institucionalidad del país. Aseguran que la situación además ha generado la preocupación de la comunidad internacional. Este Poder Judicial y esta Junta Nacional de Justicia actualmente están totalmente desacreditadas y el Ministerio Público totalmente desacreditado, evidentemente. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Doctor Blume, si tenemos una Academia de la Magistratura de alto nivel y prestijo, ¿podríamos tener una Escuela Nacional de la Magistratura del mismo nivel? Yo creo que eso depende de cómo implementemos la creación de esa nueva institución. Más que todo es un problema de, digamos, a quiénes colocamos en esos cargos, ¿no? Pero, digamos, el planteamiento de esta reforma constitucional es una posibilidad que abre el debate para que en el Pleno se sopesen todos los aspectos atinentes a los cambios que se proponen y puedan aprobarse o no. No nos olvidemos que este es un primer paso a nivel de la Comisión de Constitución. Esta propuesta va al Pleno. El Pleno, si la considera adecuada, la puede aprobar, pero requiere 87 votos, dos tercios del número legal, y luego tendría que haber otra legislatura. Por lo tanto, hay todavía, digamos, mucho por ver y yo tengo la impresión de que se está exagerando en la reacción, ¿no? Como si el hecho de que se... ¿En la reacción de quiénes? ¿Quiénes exageran en la reacción? Por ejemplo, yo he leído un comunicado de la Junta Nacional de Justicia... Veámoslo, ¿qué le parece si veamos algunos puntos de este comunicado? Dice, según la Junta Nacional de Justicia, dice en su comunicado que ellos consideran que dicho proyecto que ha sido observado por organismos técnicos, incluso por el Ministerio de Economía y Finanzas, afecta no solo a la JNJ, sino a todo el sistema de justicia y la institucionalidad del país. Dice la JNJ que lejos de mejorar la administración de justicia en beneficio de la población, el proyecto es un retroceso porque da a la Sala Plena del Poder Judicial y a la Junta de Fiscales la facultad de elegir jueces y fiscales respectivamente, corriendo el riesgo de pervertir el sistema de justicia, como ocurrió en el pasado. Además, añade la Junta que habrá injerencia del poder político en la designación de los jefes de OMPE y RENIEC, pues el proyecto le da esta función al Senado, entidad que podrá remover también a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Respecto a eso usted dice que exageran? Mire, sí, yo sostengo que este comunicado de la Junta Nacional de Justicia, con el mayor respeto que me merecen los miembros de esta institución, es exagerado y descomedido. ¿Por qué? Porque el Congreso está en uso de sus facultades de estudiar una fórmula de cambio del, digamos, el sistema de elección de jueces y fiscales, sobre todo en un contexto en donde hemos visto tantos problemas surgidos por esta Junta que no ha cumplido a cabalidad su rol, y eso es algo que lo notamos. Inclusive en este momento ha hecho una convocatoria para elegir como 500 jueces y fiscales. Cuando se van en diciembre, ¿no? A estas alturas del partido, ¿no? Entonces, yo diría, ¿con qué autoridad estas personas salen pontificando como si fueran dueñas de la verdad a decir que el Congreso está haciendo una reforma que es inconveniente, etcétera? Cuando deben dejar que esto se debata, para eso está el Congreso, que más bien aportar con respeto hacia el Congreso las ideas que correspondan para lograr un consenso de voluntarios. Parecía que no creyeran en el debate, si no están de acuerdo con ellos, ¿no? No, y que se creen dueños de la verdad. O sea, este es un acto de soberbia de la Junta, que no me extraña, porque últimamente, cuando estaban los señores de la Junta en el proceso de acusación constitucional, usaban la propia Junta para defenderse en ese proceso de acusación constitucional. Y yo lo advertí y dije que estaban incurriendo ahí en infracción constitucional. Porque, mire, para que funcione el sistema constitucional, tenemos que respetar a las instituciones. Y lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia es una falta de respeto al Congreso de la República. Debe dejarlo debatir y no debe, digamos, dar afirmaciones prejuiciosas. Por ejemplo, que va a ser decidido por el Senado. O sea, una conceptuación peyorativa de un Senado... ¿Cómo que si el Senado fuera...? Que todavía no existe. No, que todavía no existe y además... Es una instancia política por sí misma. Una instancia política. No es malo ser una instancia política. Pero mire usted la soberbia de esta gente, de salir y decirla porque va a ser elegido por el Senado, como si el Senado de la República fuera la última rueda del coche. O sea, estas personas están totalmente equivocadas y fuera de su rol. No se olvide usted que ellos juraron respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esa Constitución les manda respetar la institucionalidad del Congreso de la República. Pero la están ignorando. La están ignorando. ¿Usted cree, doctor Blume, que esta reforma, este planteamiento, es una respuesta a la politizada Junta Nacional de Justicia? ¿Se quiere recuperar más bien la institucionalidad? Yo creo que es evidente que hay una situación de caos y de enfrentamiento y de lucha de poder, tanto en el Ministerio Público como en la Junta Nacional de Justicia. Eso es evidente. Y entonces esta es una reacción del Congreso de la República, promovida por una congresista muy respetable, que es la doctora Gladys Echaiz, que ha hecho un planteamiento, lo ha llevado a la Comisión de Constitución, se ha debatido y ha salido una fórmula que es esta que conocemos. Esto va a ser sometido al Pleno. El Pleno tendrá que debatirlo. Yo no sé qué destino va a tener. Me preocupa el hecho que en la Comisión de Constitución no haya habido una posición muy consolidada, porque solamente 13 han aprobado, inclusive Fuerza Popular se ha dividido y algunos han votado a favor y otros se han abstenido. Ahí hay un cálculo, ¿no? Porque digamos, ¿qué va a pasar? Nadie se quiere pelear con jueces y fiscales en el país, aparentemente. Entonces, yo diría que veamos con calma las cosas. Pero a mí me preocupan estos comunicados alarmistas que a nada bueno conducen y que se lanzan irresponsablemente y además van al extranjero. Entonces, quien vea al Perú desde afuera dice, ¿qué pasa? Si la Junta Nacional de Justicia, que elige a los jueces y magistrados, está sosteniendo que el Congreso está actuando políticamente y quiere hacerle daño a la Administración de Justicia y tal y tal. Entonces, ese es un acto de irresponsabilidad política y de falta de patriotismo. De la Junta Nacional de Justicia. De la Junta Nacional y específicamente de los miembros de la Junta que han aprobado ese comunicado. Ahora, ¿qué nos asegura que esta Escuela Nacional de la Magistratura no va a desvirtuarse como usted cree que lo ha hecho la Junta Nacional de Justicia? Mire, cualquier fórmula de orden normativo, de orden legal, pasa por lo siguiente, las personas que asumen los cargos y la responsabilidad, idoneidad, probidad, criterio y eficiencia con que actúan. Usted puede crear un sistema que teóricamente es perfecto, pero si usted pone a personas que no dan la talla, ese sistema se cae. ¿Y eso ha pasado con la JNJ? Yo creo que sí. O sea, las personas no han dado la talla. Yo creo que no han dado la talla y lo he dicho públicamente en varias oportunidades. Y tanto no han dado la talla que mire usted el espectáculo que tenemos ahora y lo que ha ocurrido en el Congreso de la República. Entonces, digamos, hay que dejar que cada órgano de rango constitucional haga su tarea y no inmiscuirse y respetar. Así como exigen respeto, que respeten al Congreso. Ahora, hubo una gran expectativa en el 2018. Usted recordará muy bien cuando se creó esta Junta Nacional de la Magistratura por los problemas, los audios. Usted recordará el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Hemos pasado de Guatemala a Guatepeor o en algo se ha mejorado? Es difícil entre dos posiciones tan negativas, porque no han dado la talla ni por un lado ni por el otro, lamentablemente. Yo creo que la conclusión es que tiene que llevarse a mejores personas en el sentido, no estoy haciendo una afirmación individual, sino en el sentido, en general, de personas altamente calificadas, con conciencia constitucional, con conocimiento constitucional y con un alto grado de responsabilidad de la tarea patriótica que asumen, porque ser miembro de la Junta es tener una tarea inmensa, que es elegir a los mejores jueces y fiscales para garantizarle al Perú una justicia realmente auténtica. Ahora, esta escuela va a formar a los fiscales y a los jueces. Es una tarea bien delicada. Pero por lo menos bajo esta fórmula pasamos por una etapa en donde quienes entran a esa escuela, primero tienen que entrar por concurso y luego siguen cursos y todo un programa a tiempo completo y dedicación exclusiva de dos años. Y luego pasan por un... Con un estipendio, o sea, como la academia diplomática, ¿no? Así es. Y luego van a pasar por una etapa de prueba, digamos, en que tienen un título provisional por seis meses. Y después de los seis meses, un riguroso control para ver si ya pasan a ser titulares. O sea, creo que eso es mejor que una designación o un escogimiento directo en virtud de un concurso, que como hemos visto en este caso, fue riguroso, pero lamentablemente no se presentaron los mejores y los que fueron elegidos no dieron la talla. No estuvieron a la altura de la circunstancia. Ha acumulado mucho poder la JNJ porque se dan casos como el juez que tuvo que dirimir el tema del regreso de Aldo Vázquez y la señora Inestello, que ese juez iba a ser evaluado por las personas que estaban pasando el amparo. Entonces, ningún juez se va a querer pelear con la Junta y por eso les dieron el amparo. ¿No cree usted eso? Yo creo que sí. Yo creo que inclusive eso fue grotesco porque esa decisión en la Corte Superior solamente mereció dos votos y un voto en contra. Y de esos dos votos, un voto era del presidente que estaba a tortas de ser ratificado por la Junta. Ratificado, exacto. Ese presidente debió abstenerse, no debió intervenir. Además, ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia, había dejado claramente establecido que las decisiones del Congreso de la República en materia de acusación constitucional son decisiones de orden político no sujetas a control jurisdiccional ni son materia del amparo. Y esos dos jueces han ido contra una decisión del máximo intérprete de la Constitución y del máximo garante de los derechos fundamentales, que es el Tribunal Constitucional. Hay hasta cierto punto ahí una decisión que desacata un mandato del Tribunal Constitucional y eso es sumamente grave. Ahora, pero por lo que hemos visto y usted también ha descrito, la Junta Nacional de Justicia se ha creído todo ese tiempo intocable. Una vez que el Congreso decide tocarlos hablan de golpe de Estado, de atentado contra la democracia. ¿Eso por qué? Porque son personas que no han llegado a ese cargo y no tienen el nivel correspondiente. Yo lo digo con todo respeto y lo digo con pena, además. Porque si usted asume ese cargo y viene tal nivel de cuestionamiento, yo creo que una persona correcta lo que hace es, miren, si yo soy un obstáculo, decrino y me retiro. Bueno, ha habido casos de aferrarse al cargo. Y me retiro, pero sin embargo, se aferran al cargo como si fuera, pues, un, digamos, un tesoro incalculable en donde ellos están sempiternamente y nadie los puede sacar. Eso es un error. Nadie es insustituible en este país. Y en el sistema constitucional, si uno no cumple sus obligaciones, pues es responsable de sus actos. Entonces, no hay capacidad de renuncia en esa junta. No hay desprendimiento. Por eso digo, faltan tres cosas, y lo repito reiteradamente, conciencia constitucional, cultura constitucional y sentimiento constitucional. Estas personas no han abrazado la causa de la Constitución, porque si fueran realmente comprometidos con la Constitución y respetaran la institucionalidad, no harían esta pataleta que hacen normalmente por quedarse y aferrarse a los cargos. O sea, estas personas que llegan a un cargo y no quieren salir del cargo, es una mala señal. Es gente que probablemente en otras esferas no hubiese triunfado. ¿Tiene esperanza usted en que esto prospere y que la Escuela Nacional de la Magistratura de llegar a aprobarse sea por fin algo que enrumbe el nombramiento de jueces y fiscal? Yo diría que sí en la medida, y esto es muy importante, que no nos limitemos a un cambio constitucional bajo un sistema que garantice mejor preparación, sino que realmente logremos los peruanos escoger a los mejores, más allá del sistema, a los mejores. Pero eso también dependerá de quienes están en el consejo directivo de esta escuela. Y depende también de las universidades, porque las universidades tienen que ser muy exigentes y deben entrar a esa academia los mejores alumnos. Lo que ocurre es que en la práctica los mejores alumnos se van al sector privado. Claro, un abogado en el sector privado. No tienen una posibilidad en el sector privado. Toman como un refugio trabajar para el Estado. Y una vez que tienen un cargo en el Estado, pues no lo quieren soltar, porque dicen, de ahí vivo de por vida. Y eso tiene que cambiar en el Perú. Ahora, cuando me refería al consejo directivo, es que van a haber fiscales supremos que se van a nombrar por la Junta, van a haber jueces en esta conformación del consejo directivo de esta escuela. Sí, pero tenga en cuenta que es un juez supremo titular o un ex juez nombrado por toda la sala plena y también un fiscal por la Junta de Fiscales, pero además un rector de las universidades públicas y privadas. O sea, son tres personas y se supone tienen las más altas calificaciones y tienen pues la madurez para tomar las mejores decisiones. Entonces yo creo que es un tamiz bien exigente para llegar a ese punto. Usted necesita un acuerdo de la sala plena de la Corte Suprema de la República. Pero también de la Junta de Fiscales Supremos que con la conformación actual ¿quién podría ir a esta escuela de la magistratura? Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Delia Espinosa. Pero tenga, es cierto, es totalmente cierto, pero tenga en cuenta que esto recién empieza. Vamos al pleno, luego se va a aprobar si se aprueba y luego a otra legislatura. no quiero ser pesimista ni quiero ser pinchaglobos a su entusiasmo, pero imagínese actualmente una Escuela Nacional de la Magistratura que tenga en su directiva a Pablo Sánchez o a Zoraida Ábalos o a Delia Espinosa o a Juan Carlos Villena. Bueno, pero si comparamos con la actual Junta que tienen a ciertos personajes, salvo el doctor Falconi que acaba de entrar, habría que hacer un silencio expresivo. Bueno, pero el doctor Falconi que acaba de entrar fue el que le dio la estocada final a la doctora Patricia Benavides, ¿no? Sí, es cierto. ¿Cómo ha evaluado usted este caso ahora ya con la distancia que han pasado dos semanas de la destitución? Yo creo que ha habido en el caso de la doctora Benavides una direccionalidad para hacerle daño. Creo que la suspensión fue totalmente injustificada y creo que cuando vencía el plazo de la suspensión para que volviera, sacaron un expediente que lo tenían hace mucho tiempo en donde había toda una situación que puede ser cuestionable y han tomado una decisión muy drástica. me parece a mí que no ha sido la mejor fórmula, ¿no? Bueno, pero ese sí es el resultado de la Junta Nacional. Pero claro, sí, pues, sí, efectivamente. Pero la doctora pues tendrá que defenderse y esa decisión en honor a la verdad hay que respetarla porque la Junta sí tiene competencia para destituir un fiscal supremo. Bueno, seguiremos atentos a la votación en el Congreso con la Escuela Nacional de la Magistratura, seguiremos atentos a sus opiniones y yo le agradezco por habernos acompañado hoy, doctor Blume. Y no hay que perder el entusiasmo. Al final del día. El Perú es más grande que sus problemas y vamos a salir adelante. Felicito su optimismo. Yo tengo mucha fe, yo nunca pierdo la fe. Gracias, doctor Blume, por acompañarnos esta noche al final del día. Gracias a ti por la invitación, muy amable. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las contundentes declaraciones del constitucionalista Ernesto Blume que destrozó a la mafia caviar de gorritis y lagartos que lloran por su cuestionada Junta Nacional de Justicia? Además, ¿qué opinan del comunicado de la cuestionada Junta Nacional de Justicia? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.